Me da mucho gusto que Sasha haya salido, que haya hablado, que haya contado su historia. El nombre de Sasha Sokol sigue siendo tendencia en redes sociales y medios de comunicación, ya que después del 8M, ella reveló la situación donde Luis de Llano se aprovechó de ella cuando era menor de edad. Paulina Goto fue interrogada sobre este tema en un evento de la revista ¿Quién?, brindándole su apoyo a Sasha Sokol y revelando lo que ella vivió en carne propia. Yo estaba muy chica, era mi primera experiencia haciendo televisión. Esta entrevista se llevó a cabo durante el evento llamado 31 Mujeres que Amamos a la revista ¿Quién? Paulina fue cuestionada por un grupo de reporteros y medios de comunicación, los cuales le pidieron su opinión acerca de las revelaciones del extinbiriche. Definitivamente se mueven muchas cosas porque no fue una etapa fácil en mi vida. Paulina mencionó que ella apoya rotundamente la postura de Sasha al haber roto el silencio, aunque haya sido después de muchos años. Además, Paulina reconoció su valentía por haber levantado la voz. La verdad es que estoy tranquila, estoy tranquila, estoy en paz y por eso ya no me interesa. Paulina Goto también hizo hincapié en que cada persona tiene su tiempo y su proceso y no se debe de presionar para que cuenten públicamente su historia, por lo que afirmó que lo que hizo Sasha es muy conmovedor y sumamente valiente. Es muy valiente que Sasha haya salido, haya hablado, se le admira, se le respeta. Recordemos que cuando Paulina era muy, muy joven, distintos medios de comunicación habían mencionado que la actriz estaba manteniendo una relación sentimental con el productor Pedro Damián, quien es 38 años más grande que ella. Muchísimas veces en mi carrera yo he salido y aclaré y hablé y ese es un tema que ya no quiero tocar. Fue durante una entrevista en el 2018. Ella habló por primera vez de cómo supuestamente se habían aprovechado de ella. Los medios de comunicación estuvieron preguntándole tanto, tanto acerca de su situación que durante un momento Paulina se sintió bastante y les puso un alto total. Ella cortó la conversación con los reporteros diciendo lo siguiente. Como medios y prensa, creo que sería chido que no presionaran a la gente a hablar. Cada quien, cuando esté listo, puede contar su historia. Si no, muy respetable. Paulina también mencionó que fue bastante difícil tener que vivir en carne propia. Los rumores de que alguien se había aprovechado de ella siendo tan joven. Ella en su momento los aclaró y afirmó que no quiere volver a tocar ese tema. Y mucho menos porque la gente simplemente se interesa un poquito y ya. No porque les interese a la persona, sino porque quieren saber el chisme. Por ahora, Paulina se dice abiertamente feminista. Incluso dio a conocer que estuvo en la marcha del 8M, acompañada de varias amigas y muchísimas mujeres. Que pedimos un México, donde podamos salir a la calle libremente. Un México más justo, a nivel personal y laboral. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.